El municipio de Benito Juárez cuenta con protocolos para actuar en cualquier situación y estos contemplan el apoyo a toda la ciudadanía, sin importar que vivan en asentamientos irregulares, así lo declaró Rafael del Pozo, secretario general del ayuntamiento. El gobierno municipal, el ciudadano Julián Ricalde nunca ha hecho una diferenciación en la atención de problemática, digamos de contingencia respecto de los fraccionamientos municipales de Estado, si no, si los ciudadanos o los benitojuarenses son benitojuarenses independientemente de la condición jurídica que tenga el fraccionamiento donde vivan, nosotros tenemos que atender a la ciudadanía cualquiera que sea la situación del fraccionamiento. Entonces, claro, ahí dependiendo, no es lo mismo un lugar que tiene, por ejemplo, drenaje o alcantarillado en óptimas condiciones que tiene posibilidad de absorción a un lugar que no tiene incluso pavimentación, los riesgos son no solamente inundación, sino que después vuelven riesgos sanitarios. El funcionario señaló que desde la noche del miércoles se activó el operativo Tormenta y se han supervisado las zonas que suelen ser más afectadas por las inundaciones a causa de las lluvias. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivisión, Alejandro García.